La motivación que ellos tuvieron cuando yo les propuse esta actividad entenderás que un curso de 40 alumnos que tenía que seleccionar 18-20 me costó, me costó seleccionarlo pero me enriquece en el sentido de que me doy cuenta que mis alumnos si tienen interés con la lectura Yo creo que más que nada el hecho de poder hablar directamente con ella y poder compartir con ella como grupo y también poder salir de las dudas después del libro o sea, yo creo que es como totalmente novedoso para nosotros como estudiantes o yo a mí que me gusta leer poder hablar directamente con el escritor y poder saber sus puntos de vista y también poder compartirle a ella, en este caso, cómo yo interpreté el libro Me parece importante porque es la oportunidad de leer el libro y conversar con el autor no preguntarle algo que no entendió, decirle lo que le gustó, no le gustó escuchar qué es lo que tiene ese autor a decir, a explicar sobre su libro entonces es una visión, una interpretación del libro que no lo tendrían sin esa conversación al leer la obra lo que rescaté fue la ruptura de tiempos al ver tantas historias diferentes en un mismo libro y que vayan contándose las historias de ciertos personajes y que no haya continuidad pero al mismo tiempo al final todo tenga el mismo significado y que cada personaje le dé su toque al libro y su granito de arena fue bastante enriquecedor Yo creo que me gusta ese extrañamiento de decir, ah, no, nunca leí algo parecido o cómo termina o no termina, no tiene un final Ahí me parece interesante tener ese tipo de lector que está leyendo un libro, ese tipo de libro por primera vez Estas instancias que estamos viviendo nosotros como liceos son muy buenas y hay que seguir fomentándolas de uno a otro modo y siempre tratar de llamar a la atención leyendo otros libros, otros escritores y también traer la oportunidad de que estos escritores vengan al lugar donde se está desarrollando esta actividad Me parece que el programa, como dices tú, fue encrechiendo efectivamente nos encontramos hoy día con un público bastante crítico de la obra también personas que preguntaron de todo la escritora también muy amena a responder todo, todo lo que los alumnos le preguntaron así que estamos felices de finalizar esta jornada de diálogo de movimiento que ha sido muy, muy emotiva, emocionante para la dirección regional del Consejo de la Cultura La actividad me gustó mucho, sobre todo por mis chicos porque yo, es una experiencia de vida nueva que de aquí a lo mejor nunca más la van a tener o cuando sean adultos a lo mejor van a ir a una feria de libros se van a encontrar con un escritor, pero no en esta instancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!